Oigan, ya mero no les grabo este video porque hace demasiado calor. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Aún tengo un video pendiente, pero dije, ya de una vez voy a subir la ropa que tengo antes de que la marca me reclame, porque ya tengo bastante rato con ellos. Hoy les voy a enseñar los productos que me mandó la marca Noracora. Aquí les dejo como que la imagen de lo que es su página. Noracora maneja sus códigos de descuento. Les pasa, me preguntó una chica que qué onda con los códigos de descuento. Noracora tiene sus códigos de descuento en lo que es su página. O si descargan la aplicación a través de Play Store, también. Cuando abren la aplicación, ahí aparecen los códigos de descuento. Pueden checarlos. Siempre está variando dependiendo si es festividad, si es de verano, o que si la Pascua, o que si Navidad, etc. Siempre está cambiando como que el código de descuento. Aparte que ahorita en verano ya están manejando sus rebajas. Entonces, pues vayan y vean porque tienen cosas muy bonitas. Claro que tienen que haber su clavado para encontrar cosas, pues dependiendo del costo que quieran, la calidad que quieran, el tipo de tela que quieran, etc. Y el primero con el que quiero empezar es con este que tengo aquí atrás, que es un vestidito rosa. Ya saben, aquí amantes de los vestidos no van a faltar. Que lo pedí en talla M. Miren, este estampado se está utilizando bastante. Realmente la marca de Zara tiene muchos estampados parecidos. De hecho, hay un color que es como verde, que ahorita está súper popular ese vestido. Es así sueltito, batita. El estampado es en color verde y el fondo blanco. Entonces, este es muy muy parecido, nada más que en tono rosa. La tela, no les voy a mentir, no es la mejor tela. Sí se siente un poco plastificada, pero por el costo que manejaba la página, siento que corresponde. O sea, no quieras como que una tela de lino o de algodón, porque el precio no es para ese tipo de tela. Entonces, en cuestión de la hechura, la forma, el estampado, siento que está muy muy padre. Es manga como tres cuartos. Miren, ¿ustedes qué opinan? Así es como se ve puesto. Obviamente, me queda algo grande, porque como les decía, no es de mi talla, es talla M. Pero es un vestido muy lindo, aparte que es muy... Como que anda muy ligerita, muy suelta. Yo aquí en esta parte le puse este cinto, pero creo que como batita suelta, se ve muy bien. Sin nada aquí, me lo voy a quitar para que puedan ver. O sea, lo pueden trobar así sueltito y como en verano todo es para que andes a gusto. Pueden traerlo de esta forma y también se va a ver espectacular. Otra de las cosas que me mandó Nora Cobra es un vestido en color azul marino, aunque la verdad parece color negro. Este es cuello B. Aquí en esta parte trae este elástico que en lo particular me gustó. Normalmente, los elásticos en los vestidos a veces no son de mi preferencia, porque en ocasiones les ponen un elástico muy ancho. No hace que se te vea como que... O sea, sí enmarca la cintura, pero a la vez el ancho es demasiado grande, entonces pareciera que te la ensancha un poco más. En las mangas... Ay, déjenme le pongo el gancho porque siento que luce más con el gancho. También trae elástico para que se sujete. Es tipo como esta blusita, miren. Esta blusita trae elástico aquí. Y me gusta, de hecho me gusta que traigan elástico. Siento como que enmarcan más también esto de las muñecas. No sé, se ve lindo. Y bueno, es también largo. Su estampado son como unas tipo hojitas. Y ese, como les digo, viene en talla M, nada más que este dice Miss Look. No sé si es una sección de Noracora como tal, o es una marca que trabaja adentro de la plataforma de Noracora. Pero hay varios vestidos así y este es uno de ellos. Miren, este es el siguiente. Creo que me gustó más que el otro, aunque del otro me gusta más el color. Pero este siento que hace más bonita figura o forma. De largo siento que también está muy, muy padre. Lo único es de aquí de arriba, siento que sí me queda un poquito grande. Pero nada que no se pueda solucionar con unas agarraditas. Es un vestido muy, muy lindo también. Miren, el estampado se me hace muy, como que entre casual y elegante. Ya depende del toque que ustedes le quieran dar. Aquí yo me dejé estos que son en color rosita, como rosita pastel. Pero también estoy pensando en combinarle estos, aunque no sé si sería, no sé si le van o no. Pero bueno, voy a dejarlos con estos. Es un vestido que también les recomiendo. Lo único que sí tengan en cuenta que esto de aquí, pues se puede quedar un poco grande y tendrán que arreglarlo. Con respecto a los accesorios, séquense, me pedí esta. Bueno, no sé si vieron que me fui de viaje y de hecho no he editado ese vlog, que pues más o menos me salió. Todavía estoy pendiente con eso. Pero en el viaje que hice a España, la mayoría de las chavas y chavos, señores, señoras de todos, traen top bags. Entonces dije, no, pues de una vez voy a pedir una para andar aquí en la onda. Y miren, es una top bag muy, muy padre. En cuestión de material, es tipo, pues sí que hay materiales este, no sé, como lona, pero es lona súper gruesa y resistente. Y aquí miren, tienen estos acabados como tipo, como si fuera piel. Y por dentro, para que cierren, porque hay muchas bolsas que no traen estos broches, está este brochecito que es a base de imán. Está bien, bien padre. Y bueno, aquí trae este logotipo. Esta bolsa me va a servir bastante porque tengo un viaje. Bueno, vamos a andar como que en Guanajuato y a ver si me puedo grabar también ahí. Y pues para esto quiero esta bolsa, como que para dar el rol en tipo pueblo. Y me encantó esta bolsa, se la recomiendo bastante. Fue, yo creo que de mis cosas favoritas. Y bueno, esta es una top bag. Hay diferentes estilos, hay una página, pueden checar infinidad de este estilo. Hay de colores, hay acabados diferentes de tela. Como les digo, esta es como lona, pero hay unas telas más delgadas, otras que están más aguadas, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que ya saben que me gustan mucho los tenis. Últimamente tengo obsesión por los tenis. Y me pedí estos que son blanco con azul. Estos sí los pedí en lo que era mi talla. O sea, estos sí dije, no, estos sí me van a quedar. Yo creo que sí. Tienen aquí color azul. Tiene también como que estos en tono un poquito, no sé si es beige o gris. Pueden encontrarlos también en colores, o sea, con fondo blanco, pero estas rayitas creo que también hay en color rojo. Y color gris, color negro. Y bueno, yo me decidí por los azules porque ya tengo unos blancos con verde limón. Pero me encantaron, vienen de muy, muy buena calidad. Lo único que sí como que, ay, pero espero que no se le note cuando les haga su nudo. Es que aquí dice Made in China. Y como que digo, ay, no me gusta que diga eso. Pero bueno, ya con las cintas creo que se pueden tapar. Aquí ya combiné los tenis y la top bag. Siento que la top bag es prácticamente para el verano. O sea, no se ve mejor. No hay una bolsa que se vea mejor que esta. Y siento que la puedes combinar con todo. De hecho, ahorita, para que hiciera peso, le eché los zapatos negros. Bueno, para que hicieran un poquito de cuachón. Y miren, los tenis, ahorita los traigo sin calcetín. Pero no creo que haga mucho la diferencia. O sea, te quedan amplios. Son de muy buena calidad. Incluso se sienten como que acolchonaditos. Y bueno, a estos sí yo les doy un 10 de 10. Igual que a la bolsa. Se me hace una combinación como para ir al cine, para salir. Si pueden, chequen los accesorios. De verdad, se los recomiendo bastante. Y bueno, este fue el outfit para estos accesorios. Ah, miren, chequense estos. Yo sé que han visto esta versión de zapatos infinidad de veces en Instagram. Sara los puso de moda. Y bueno, me los pedí. Ahí en Horacora hay muchos colores. Creo que hay azul, verde, rosa fuchsia, negro. Creo que hay unos como color beige. Y no recuerdo si unos morados también. Estos zapatitos me los pedí porque, como les digo, Sara los puso de moda. Y son en forma estiletos. Pero el taconcito viene más chiquito. Entonces son unos zapatitos que son muy cómodos y a la vez se ven elegantes. Yo los pedí en talla, si no me equivoco, es talla 5. Sí, miren, aquí dice 39. Los pedí en talla 5 porque, como iban a ser puntiagudos, tenía miedo de que me quedaran apretados porque yo soy talla 4. Entonces estaba ahí como que entre me decido, no me decido. Y dije, ay no, sí los voy a pedir en talla 5 porque sí me los quiero poner y no quiero andar incómoda. Muchas veces la punta como que te aprieta el pie. No quería que me calaran, entonces me los pedí en una talla más grande. Pero en general sí vienen de acuerdo a la talla. Esta parte de aquí, cuando tú pisas, es como tipo colchoncito. Entonces no te van a calar para nada. Están demasiado cómodos. Y aquí lo único que temo es de que esta cosita de la corredita, por ser una talla más grande, cuando dé un poco de sí, pues sí se me llega a zafuar. Pero hasta el momento todo bien y me quedan perfectos. No quise combinar los estiletos con algo más formal, medio, sinceramente medio flojera. Pero siento que se ven, hasta se ven padre con los jeans. No sé si alcanzan a ver que aquí me queda como que un espacio pequeñito. Ya ven que estos pedí en talla 5. Según yo no se ve mal. O sea, según yo, el zapato queda muy bien. Se ve estilizado porque termina en punta. Los diamantitos hacen que se vea un poquito más, como es posible, un poquito más fancy. Pero a la vez lo equilibras con lo que son los jeans y la camisa que son más casuales. Le puse un bolso como para que fuera un pop de color. Ya depende cómo andes tú de humor, si quieres verte como que más arreglada, más casual. O como un mood más relajado. Y bueno, a esos también les doy un 10 de 10. Bueno, les recomiendo mucho la página. Aquí abajito les dejo los links. Vayan a visitarla. Denle click a sus productos. Si encargan algo, platíquenme qué encargaron. O si tienen alguna duda, pues déjenmela por aquí. Y también pueden visitarlos en Instagram. También ahí publican sus fotos con chicas que también colaboran con ellos. También manejan ropa para niños, para hombre. Tienen de verdad mucha variedad. Entonces vayan a buscarlos. Y bueno, eso es todo. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.